¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí veis la campanita y os preparéis para este directo tan grande que voy a hacer de GTA V descubriendo el final y ojo porque luego jugaremos al online. ¡Saijans! Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball, Xenobl 2, nueva transformación, Mystic, 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 eh, Mystic and Berserker. ¡Saijans! Antes de nada, como siempre, si le dais un buen like al vídeo y activáis la campanita, para mí sería realmente genial. En este vídeo os voy a enseñar la transformación Mystic and Berserker, la he llamado yo, ¿vale? Transformación que, bueno, que está, eh, bueno, se llama Berserker, pero la transformación, digamos que es Mystic Super Saiyan, pasa por Legendary y luego después pasa por lo que viene siendo Berserker. ¿Cómo es esa transformación? Pues realmente increíble, se trata de un mod, ¿vale? Un mod realmente increíble. Y es que muchos me habéis pedido que siga subiendo Dragon Ball Xenobl 2 al canal y es que nunca voy a dejar de subirlo, pero obviamente tengo que hablar sobre lo que a mí me parece el último DLC de Xenobl 2, el DLC 9. Y creo que Vegetta está bien, pero Ribrian, creo que se han pasado con Ribrian y creo que Ribrian no debería de haber salido en este DLC, debería de haber salido otro personaje, ¿no? Pero vamos, es mi opinión, simplemente es mi opinión. Bien, eh, vamos a jugar con, eh, mi personaje, os voy a enseñar la transformación y luego vamos a hacer una serie de combates, ¿vale? Mi personaje contra mi personaje, otra vez, en el sitio de aterrizaje, ¿por qué? Porque siempre que enseñan un DLC, Nanko Bandai siempre utilizan el sitio de aterrizaje, que es bastante importante. Los Saiyans Unidos jamás serán vencidos, chicos. Tenéis que darle un buen like si queréis que siga subiendo mods de Dragon Ball y, por supuesto, deciros una cosa muy importante que me sigáis, que os suscribáis al canal de GTA V, el canal que tenéis en la descripción, de canal secundario oficial. ¿Por qué? Porque creo que os va a gustar y juntos, pues bueno, pues nos vamos a pasar el GTA V que nunca me lo he pasado. Y luego jugaremos al Online, jugaremos al Redemption 2, jugaremos a un montón de cosas. Bien, he seleccionado la ropa de Goku, porque la verdad es que me gusta la ropa de Goku, me siento bastante identificado con la ropa de Goku. Y lo que vamos a hacer es transformarnos primero en Legendary Super Saiyan, ¿vale? Es una transformación un poco rara porque no tiene aura ni nada, es como un modo místico con el pelo azul, ni Super Saiyan Blue, ni Blue Evolution. No sé si tiene pack de auras, pero no me sale el aura aquí, así que supongo que es así. Y luego pasamos al modo Legendary Super Saiyan. ¿Qué es este? El modo Legendary, que realmente es brutal, el aura realmente increíble, como veis, el pelo increíble, aumenta la potencia y junto a las habilidades que me he puesto, está bastante bien. Y para finalizar, tenemos el modo Berserker. Modo Berserker que está muy bien, ¿vale? Que está con el pelo como un poquito más amarillo, como si fuese un subrayador, y la verdad es que revienta al personaje. Quita bastante, ¿vale? Le podemos meter un ira divina, por ejemplo, a nuestro enemigo, o directamente podemos tirarle un Kamehameha por 10. Me ha gustado bastante, ¿vale? Me ha gustado bastante esta transformación y yo creo que a vosotros, a vosotros también os puede acabar gustando. Me he puesto atajo impulsivo porque creo que la habilidad, pues bueno, pues está bastante bien para hacer un combate. Es una habilidad bastante, bastante, bastante bonita. Y qué os parece, chicos, si ahora que habéis visto la transformación, que habéis visto qué os parece este Berserker, que lo podéis encontrar en XenoverseMods.com, pues bueno, pues nos vamos directamente a probar lo que viene siendo, pues este fantástico mod, esta fantástica transformación dentro de Dragon Ball Xenoverse 2. Me gustaría deciros, chicos, que estoy muy contento porque hace, bueno, queda nada para que salga el E3, queda nada para que salga, pues bueno, pues toda la información de lo que viene siendo, pues Dragon Ball Project Z, queda si va a haber un Xenoverse 3 o algo así y estoy muy contento por ello, ¿no? Espero llevarme una gran sorpresa con el E3, pero bueno, lo importante no es eso, lo importante es que vamos a hacer un combate libre, lo importante es que vamos a pelear, que vamos a probar esta transformación y creo que os puede gustar, así que todo el mundo tiene que darle pulgar hacia arriba, tiene que darle un buen like. ¿Qué os parece si me enfrento? Es que está en nivel 2. Está en nivel 2 y lo voy a reventar. A Marky la voy a reventar. Zamasu, Vegetto... Hombre, podría enfrentarme a Zamasu. No sé si hay un Broly normal por aquí. Me voy a enfrentar a un Broly normal y lo vamos a hacer en la pista de los juegos de Cell, ¿vale? Me voy a enfrentar a un Broly normal en la pista de los juegos de Cell porque creo que puede haber tirada, creo que puede estar bastante bien, ¿vale? Y si no me equivoco, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser intentar reventarlo, intentar destrozarlo, ¿vale? Bien, ehm... Tengo que quitarme el alma... el alma... el alma Zeta antes. Vale. Me ha dado, ¿eh? Me ha dado, me ha dado. Mierda. Vale. Toma una vez más por 10. Voy a recargarle el ki. Ya viene. A ver, ¿no es una buena forma de recargar el ki esta? Me está pegando una... una palisioto. No me ha dado ninguna... vale. Iba a decir, no me ha dado ninguna aceituna y ya me ha dado una. ¡Super Saiyan! Vale. Perfecto. A mí no me vas a jugar, ¿eh, Broly? Pues me la ha jugado. Me la ha jugado. Me la ha jugado. Me la ha jugado. Pero me pongo contigo en modo Berserker. Bueno, modo Legendary. Vale. Vamos a bajar abajo que no tengo resistencia. A ver si se recarga. Perfecto, se recarga la resistencia, ¿eh? Broly se pone muy tonto, ¿eh? No le hemos tirado ni una habilidad ni nada. Dios. Aunque yo soy el legendario Super Saiyan. Toma. ¡Ala! No le he dado. No le he dado. Te he pillado. ¡Se le ha parado! ¡Ah, no, no, no! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? Ostras, pues le he hecho pupa, ¿eh? Le he hecho pupa. Voy a ver si me puedo transformar, ¿vale? Aunque no está claro. Yo creo que sí. ¡Hala! Me he quitado la transformación. Fuera. Fuera. Me rompe la resistencia. Por abajo. Me está dando fuerte. Un minuto, ¿eh? Un minuto. ¡Joder! Me ha cogido ahora. Vale, voy a intentar remontar el combate. Aunque va a ser complicado. Va a ser complicado. Voy a intentar remontarlo. Tengo 42 segundos. Tengo 42 segundos para revertir esto. Y va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser que no, gente. Va a ser que no. Me va a ganar Broly. Pero porque me he desconcentrado un poquito, ¿eh? Me va a ganar Broly. Creo que porque me he desconcentrado un poquito. 19 segundos. ¡Dios! 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 Esquiva, esquiva. 4 segundos, 4 segundos. Esquiva, 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 esquiva. Lo más épico que podía pasar. Lo más épico que podía pasar es en el último minuto. En el último minuto. Remontar el combate. Remonted the combat. Remonted the combat. Oh my goodness. Creo que me voy a enfrentar a Gogeta, chicos. Me voy a enfrentar a Gogeta. Que aún queda un poquito de vídeo. Madre mía. Veíamos que la victoria era difícil. Pero poquito a poco. Partido a partido. Como dice el cholo Saimeon. Le hemos dado bastante caña. Y la verdad es que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. We are... Bueno, we are... No, ¿cómo sería? We can do it. We can do it. Podemos conseguirlo. Puedo hacerlo. We can do it. Do it. We do it. Vale, pues... Vale, combate bastante complicado. Voy a intentar hacerlo fast. ¿Vale? Vamos a darle un fast combat. Vamos a hacer un fast combat. Este tiene un montón de resistencia, ¿eh? Fuera. Vale. ¿Jugamos en contra? ¿Por qué? Porque tiene un huevo de resistencia. Pero si la gasta, sería brutal. Gasta, la gasta, la gasta, la Gogeta. ¿Qué tonto eres, Gogeta? ¿Qué tonto eres? Vale. Vale, vale. Lo tengo, ¿eh? Lo tengo, ¿eh, chicos? Lo tengo controlado el combate. Fuera. En modo Legendary. En modo... Na, 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 na. It's legendary. Na, 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 na. It's legendary. Voy a ganarlo con esta transformación, ¿eh? Na, 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 na. It's legendary. Legendary. Tin, 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 tin. Ah. Ah. Me la he jugado ahí, me la he jugado. It's legendary. ¡Hola! Esquivando le he ganado. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. A mí me ha encantado. Algo que decir sobre la transformación Mystic, Berserker... Bueno, Mystic, Legendary, and Berserker. Me ha gustado bastante. Aunque podría mejorarse esta transformación. Así que al creador del mod, enhorabuena, gracias por esta transformación. Se puede mejorar, pero bueno, pero no está mal. Está bastante bien la transformación. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle un buen like, suscribiros. Si no os perdáis el directo de GTA V esta noche, que promete ser apasionante. Muchas gracias, Ayans. Gracias por estar aquí, por acompañarme en el canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo aquí, en el canal. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!